Música Bueno, gracias Giovanni, un saludo muy especial a todos los que nos ven y nos escuchan Estamos aquí en la vereda Montañitas Este es el espacio que se ha equipado para tener una zona de recreación Y zona deportiva, aquí se están instalando los parques infantiles y también los equipos biosaludables Y se ha condicionado un espacio para hacer una cancha de fútbol que la comunidad había requerido hace mucho tiempo Lo importante de este día es que la gente quería vivir este espacio, apropiarse de este espacio Entender lo que es de ellos, un espacio que había comprado hace muchos años y que no se le había dado el uso como se debía Lo importante también es que se ha guardado, la misma comunidad ha sido disciplinada, reservó todo su presupuesto participativo Y tiene más de, creo que cerca de 150 millones de pesos para invertirle a este espacio Y poder hacer una cancha adecuada, una cancha digna como ellos los quieren, con sus céspedes, con el drenaje Y con las condiciones que se merecen Esta cancha se construyó y se habilitó con equipos de la administración, con los obreros De hecho Wilmer, uno de los obreros que son más comprometidos en su trabajo y su dinámica con el municipio y su función como obrero Y también el líder de acá del corregimiento, uno de los que ha podido lograr consolidar este proyecto Y bueno, y las juntas de acción comunal también, que hay que reconocerles a ellas el trabajo que vienen haciendo Porque se ha dado este resultado, logramos también que no solamente Montañitas aportara este recurso Y no que también lo hiciera Chancos, Crestaguay Es decir, todos unieron parte de su propuesto para lograr que esta inversión se pueda consolidar Importante esta inversión, ¿cuál es? Es que está colindante con nuestra institución educativa, General Santander Que concentra cerca de 400 estudiantes, un poquito más Pero van a poder usar este espacio, lo van a poder usar apropiadamente Ya van a tener donde poderse esparcir, donde poder jugar Además de eso viene la inversión, porque vamos a hacerla en la cancha Que ellos hoy tienen múltiple, vamos a hacer la cubierta Para que también tengan espacios donde la comunidad reunirse O hacer actos grandes, como un grado, por ejemplo Y eso hace parte de lo que estamos haciendo Estamos muy contentos por la comunidad Estamos muy contentos nosotros porque es posible que las cosas se hagan Es posible lograr que la gente crea que con la administración se pueden sacar adelante los proyectos Y eso es como lo que hoy nos llena más de satisfacción Lograr cumplirle a la gente Hoy estamos nuevamente inaugurando otro parque Este es el once parque, el onceavo parque que estamos inaugurando En la vereda Montañitas No solamente el parque infantil, sino también unas máquinas biosaludables Y una cancha de fútbol Estamos integrando con la comunidad de Montañitas Hay bastante comunidad, gracias a Dios Queremos, como siempre lo he dicho Recrear a los niños y a toda la familia en unos ambientes sanos, hechos con amor Este es uno de ellos Y quiero pues invitar a todos para que cuando puedan suban a la vereda Montañitas Y vean y disfruten como quedó este parque bonito De verdad que me siento contenta Además que la vereda Montañitas tiene una presidenta y un vicepresidente Que son excelentes Se esfuerzan mucho por su vereda Gracias a ellos fueron los que lograron eso En toda la comunidad organizó el terreno Así como hicieron la cancha y el parque y las máquinas biosaludables ¿Cómo la ve usted aquí que están inaugurando este parque? Está bonito Así da como falta aquí, ¿cierto? Sí, porque el de abajo ya está poquito Ya no está bien Pronto unos columpios uno de pronto se golpea Esto está muy bonito, ¿cierto? ¿Qué es lo que más le ha gustado? La cancha Bueno, primero que todo lo expresaba ahora Estos son espacios o puntos de encuentro de la comunidad Y la comunidad precisamente requirió Por parte de la Administración Municipal La adecuación de este parque Y la implementación de estos juegos biosaludables Esto quiere decir que la misma comunidad Dentro de su ejercicio de concertación con la autoridad Están planificando Y están organizando su territorio Porque el corregimiento de montañitas No tenía espacios públicos Este es un espacio público que va a permitir Como lo dije anteriormente El punto de encuentro de toda la comunidad Y que además de ser el punto de encuentro Para poder utilizar su espacio Y su tiempo libre También va a ser el punto de encuentro Para poder socializar las diferentes necesidades O problemáticas de la comunidad y cómo darle solución Pero yo quiero también aquí resaltar Porque he visto De que muchas de las personas Aplauden efectivamente Lo que está haciendo esta Administración Pero también hay que recordar aquí Que los presupuestos Los programas y proyectos Pasan por el Consejo Municipal Y el Consejo Municipal los aprueba Lo que quiero decir es que también No se pueden olvidar De que una de las autoridades Que hace posible De que estos proyectos Estos diferentes programas Y obras de infraestructura Se lleven a cabalidad En los diferentes corregimientos Como por ejemplo El corregimiento de montañitas Es gracias también A la apuesta de nación Del Consejo Municipal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!